2 años 3 años Armándose, formación Como todos saben, esta es la primera conferencia de prensa del año 2014 para nuestro show A mi izquierda inmediata, el doctor Álvaro Salgado, que es el director del Hospital Blue El cual creo que los últimos cuatro años, este va a ser el cinco años El cinco años que este show ayuda benéficamente directamente a la unidad de cuidados intensivos Que es la única verdadera unidad de cuidados intensivos pediátricas de este país Y que debo decir que hace maravillas con mejor presupuesto que tienen Así es que los admiro mucho por el trabajo que hacen con los niños más necesitados desde el país Para nosotros como hospitales es de gran importancia este evento Porque significa y queremos agradecer al Club salvadoreño de Dirección Civil y Reserva Todo el apoyo que nos han estado dando por cinco años consecutivos Hemos tenido todo ese apoyo y lo valoramos por el significado que tiene Porque durante estos cinco años hemos sido recompensados de una parte de lo que son los intereses Y que ha servido para la compra de equipos por insumos para la unidad de cuidados intensivos de hoy Para la unidad de cuidados intensivos de hoy Quiero agradecer de una manera especial a don Eduardo Poma Y también a todas las directivas que están aquí presentes A don Fernando Poma A don Carlos Lázaro A don Luis García A David Serrano A Tito Gutiérrez Porque he tenido la posibilidad de compartir con ellos todo este tiempo Y verdaderamente es estimulante Porque como sociedad pues Verdad no solo vemos una parte Sino que también estamos viendo A la salud Que es una parte importante Porque es una contribución Que es de mucho beneficio Verdad para el hospital Por el otro lado también Nosotros apoyamos Con una delegación de médicas En la cual consiste En que nosotros tenemos un médico Tenemos enfermeras Y traemos también medicamentos Un insumo Con cualquier situación que le pueda pasar A cualquier niño Hemos tenido experiencia Y a veces que Como el calor a veces Es demasiado intenso A veces se padean Durante la cabeza Y en ocasiones Por que no les decía la pasión Pero si venimos preparados De tal manera que Como hospital nacional De niños Hay más en blanco Nos sentimos agradecidos Y esperamos pues Que esto se continúe En el tiempo